Oración poderosa para amansar, dominar y amarrar. Santa Marta, ve el amor por el amor que puse ante ti. Dile a los doce diablos del amor que no lo dejen ni por el día, ni por la noche, ni un momento tranquilo. Santa Marta menciona su nombre, que sin mí no pueda estar, que en un momento en sueño y de revelaciones me revele yo en sentido y en imaginación. Y que piense en mí, que el amor que le tenga a otra me lo haga a mí. En nombre de Santiago Mulato, San Judas Tadeo, San Simón, Sirineo, Santo Tomás, Gaba Luzbel. Que estos vencedores sean los que traigan a mí a arrastrones y a empujones hasta no verlo rendido a las plantas de mis pies. Oh, Santa Marta, Maula, que cuando en el mundo anduviste, todo se te concedía. Cualquier intento que hacías, concédeme lo que yo te pido. En este momento, realizas con mucha fe, tu petición de amor a Santa Marta. Alma de los cuatro vientos, príncipe de los cuatro vientos, príncipe de las tinieblas, Tú que andas por mares y tierras, tráeme en el pensamiento de Jesucristo, que yo te pido que mencionas su nombre. Muerte negra, muerte blanca, muerte de los cuatro vientos, Santa Marta, San Apolinar, San Apolonio, Siete sueños y siete flores, siete penas y siete diablos, sean los que me traigan lo que yo quiero. Realizas tu petición. alma de juan minero, alma de juan minero, alma de juan minero, alma de juan minero, alma de los cuatro vientos, Dios, tú que andas por cerros y montañas, concédeme, realizas tu petición. Santa Marta, Santa Elena de la Cruz, el amor que puse ante ti, Santa Marta, chiquita y bonita, Santa Elena de la Cruz, chiquita y bonita, concédeme, concédeme, lo que te pido. Menciona su nombre. Que sin mí, no pueda estar, ni un momento tranquilo, que no pueda comer, ni dormir, sueño, no ha de tener, hasta no verlo, rendido, a las plantas de mis pies. Amén. Realiza esta oración durante nueve días consecutivos, de preferencia a medianoche, y enciende una vela roja en honor a Santa Marta del amor. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.